Son 40 años de historia los que tiene Aragpacha y también son 40 años de historia los que tiene Napalé, ambas agrupaciones de música de raíz folclórica de nuestro país con una amplísima trayectoria que se van a reunir para celebrar este día domingo ahí en el espacio del teatro del Liceo Manuel de Salas, ahí en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, ubicado hoy en Ina Raza 3780, y hoy para hablar al respecto estamos con Marco Campos, C. Vos, Primera Quena, Zampoñas, Quenacho, Tiples, Charango y Percusión del Grupo de Música Andina Aragpacha. Marco, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte aquí y también estamos con Ignacio Ugarte, quien es parte del Grupo Napalé. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bienvenido. Hola, buenos días. Aquí estamos bien. Hola, Marco. ¿Qué tal, compañero? Bueno, Ignacio es voz barítono, guitarra, zampoña, mandolina, percusión, arreglos y composición del Grupo Napalé, lo que ya da cuenta de, se imaginan entonces la cantidad de talento que hay ahí en, que va a haber, la historia de Napalé y de la espacha, pero que va a haber este día domingo en concierto. Voy a partir con Ignacio preguntándote por las emociones tras la celebración de estos 40 años de historia que está teniendo Napalé, luego le voy a preguntar lo mismo a Marco, luego vamos a juntar la celebración, pero partamos por ti, Ignacio. ¿Cómo se sienten cumpliendo 40 años? Bueno, es un camino largo. Nuestro conjunto ha tenido una trayectoria ininterrumpida. Hemos estado todo el tiempo produciendo, trabajando, y por supuesto que hay una sensación muy rica de poder consolidar un proyecto musical que yo creo que es parte de la historia de la música chilena. Durante esta trayectoria hemos tenido la oportunidad de trabajar con músicos, compositores, hemos tenido la oportunidad también de presentar nuestra música en distintos espacios, tanto en Chile como en el extranjero. Y bueno, tenemos una sensación más encima muy rica porque nos quisimos acompañar en esta celebración porque sabíamos que Arapacha también está celebrando sus 40 años. Y fue casi como juntarnos en un club de... Parece club de todo, Indalea, porque somos puros hombres, pero fue muy rica la relación en términos musicales y en términos humanos. Bueno, entonces, este domingo yo creo que se va a notar en el escenario, bueno, yo creo que la calidad y la trayectoria de ambas agrupaciones y aparte un feeling musical muy rico. Lo hemos estado preparando durante harto tiempo para que este domingo sea lo mejor. Bueno, antes de ir exactamente a lo que va a estar sucediendo el domingo 4, ahí en el aula magna del Manuel de Sales, preguntarle a Marco también respecto a Arapacha, ¿no? ¿Cómo llegan a estas celebraciones de los 40 años? Porque, de nuevo, 40 años sosteniendo un proyecto artístico de cualquier área, pero especialmente musical en nuestro país. Sabemos que es tremendamente desafiante. ¿Cómo lo han hecho, no? Y cómo llegan también a esta celebración. Bueno, tal cual dice Ignacio, nosotros estamos muy contentos de estar, entre comillas, culminando las celebraciones porque llevamos todo el año viajando a lo largo del país presentando lo que ha sido nuestro concierto de los 40 años. Y si puedo resumir un poco lo que significa para la Arapacha, el hecho de que yo personalmente no cumplo 40 años con el grupo, pero soy un poco el reflejo de lo que significan cuatro décadas del grupo durante la cual han pasado muchos músicos y el grupo ha perdurado como institución. Nadie es más grande que la Arapacha, somos todos parte de esa historia y todos contribuimos a que el grupo pueda llegar a estas instancias. Por supuesto que quedan algunos de los más antiguos, algunos de los originales, de los emblemáticos del grupo, pero han sido 40 años que han permitido que el grupo pueda llevar su música a diferentes rincones de Chile, a diferentes rincones del mundo, y también que haya permitido que generaciones que veníamos de un poquito más atrás también nos pudiéramos nutrir de nuestra raíz, de nuestra cultura para mantenerla, mantenerla viva, y nosotros también ayudar a contribuir a poder seguir compartiendo eso con los que vienen un poquitito más atrás. Estamos felices. Como dice Ignacio, ha sido una junta con mucho cariño, con mucha química entre ambos grupos, y estamos expectantes y ansiosos de que llegue el domingo. Ahora, Ignacio, a mí siempre me honra mucho poder entrevistar a personas que llevan en proyectos de muchas décadas, ¿no? Y siempre que tengo la posibilidad de conversar con ellos, les pregunto cómo se hace. Ahora mismo estoy leyendo el libro de Bono sobre la historia de YouTube y su vida, y mi pregunta de lectura es cómo lo ha hecho para mantener no solamente a la misma señora, sino también a los mismos compañeros de banda por más de cuatro décadas. Y te lo he preguntado acá también a la gente de Villapo, a la gente de Congreso, ¿no? Y ahora te lo pregunto a ti. ¿Cómo se hace para mantener un grupo humano, además un grupo humano creativo, que se mantiene curioso con la música por más de cuatro décadas? Mira, yo creo que... Bueno, hay que decir que tanto Arapacha como Napalé ha tenido un elenco que ha ido cambiando también en el tiempo. Junto con Ernesto, que es fundador de Napalé, somos los más antiguos. Yo llevo prácticamente tres décadas en el conjunto. Y yo creo que tu pregunta se responde con respecto a lo que es el proyecto musical. Cuando el proyecto musical está como prioridad dentro del desarrollo artístico, eso yo creo que es el valor que se conserva. O sea, no hemos abandonado nuestra línea de creación, de interpretación musical. Podríamos decir, no sé, vamos a hacer un disco para vender más o para tocar Pachanga, por ejemplo. Pero nosotros hemos mantenido esta línea, no sé si se llama el estilo, un sello que tiene propio Napalé, que tiene que ver con la forma de arreglar musicalmente, la forma de interpretar los instrumentos, esta sumatoria de instrumentos de origen étnico y los de tradición europea, como la marimba, el cello, la flauta traversa. Entonces, yo creo que el proyecto musical es el que ha perdurado y el que va a perdurar en el tiempo. Yo creo que ahí está el valor, ahí se contesta esa pregunta. Claro, como lo que Marco decía, que ninguno de los miembros es más grande que el proyecto. Todos se ponen ahí al servicio de la tradición y el sentido que tiene, en este caso, Napalé y también Arapacha. Les recuerdo que conversamos con Marco Campos, de Arapacha, con Ignacio Huarte, de Napalé, a propósito de los 40 años de cada una de estas agrupaciones que se van a juntar a celebrar el día domingo, 40 más 40, 80 años de historia, a las 19 horas, en el manual de salas. Y tenemos una invitación doble para regalar. Hemos estado regalando a lo largo de toda la semana, pero hoy día nos vamos a regalar una, la última. Así que si usted quiere ir, tiene que llamar a la radio para que puedan participar de este concurso y del concierto. Por supuesto que es lo que queremos que ustedes disfruten. 2-2-9-7-7-15-79. 2-2-9-7-7-15-79. La primera persona que llama se lleva a la entrada. Así que así es sencillo. Voy a llamar al tiro. Voy a llamar al tiro. Marco, tú no puedes participar. Te lamento y fornarte. Bueno, vamos entonces a lo que va a estar sucediendo el domingo porque yo inmediatamente se me ocurre que teniendo 40 años de historia de cada agrupación y esta cantidad tremenda de discos y de canciones en el repertorio, muy difícil armar lo que va a ser el setlist de este concierto. Tenemos las dos bandas que me imagino van a tocar cada una parte de su repertorio y luego me imagino van a tocar junto. Marco, cuéntanos qué es lo que va a estar sucediendo y cómo llegaron al repertorio que van a presentar el domingo. Bueno, con 80 años, entre los dos primero van a haber muchas canas arriba del escenario. Eso te lo puedo asegurar. Y sí, efectivamente, ambos grupos obviamente vamos a mostrar lo que tal vez lo más emblemático de nuestros repertorios, pero también, como decía Ignacio, llevamos un buen rato ensayando juntos, así que hay varias canciones interesantes, algunas muy emblemáticas del Araspacha y otras muy emblemáticas del Napalé que las vamos a hacer juntos en patota. Entonces, se puede imaginar lo que va a ser ahí, lo que normalmente hacemos con dos kenas, nosotros lo vamos a hacer con cuatro kenas, temas que Napalé normalmente cantan con seis voces, ahora van a haber seis o siete voces más, van a haber dos charangos más. Entonces, se armó una Melcochi, se armó una cuestión, pero una tremenda, un tremendo mambo ahí entre los dos, que arriba del escenario, yo estoy más que seguro que se va a reflejar, digamos, esa comunión y esa sinergia, y como decía al principio, esa química que hay entre ambos grupos. La idea es poder hacer un recorrido, digamos, de lo que ha sido la trayectoria o el repertorio de ambos grupos, que si bien son lenguajes musicales tal vez diferentes, pero que tienen un hilo conductor muy claro, que es la música latinoamericana, el folclor latinoamericano, que está muy presente en lo que hace Napalé, independiente de que los arreglos también incluyen instrumentos que no necesariamente son de la música folclórica, y lo que ha hecho el Araspacha, que siempre ha estado mucho más arraigado a la raíz, mucho más potente, digamos, la raíz, pero esa mezcla, fíjate que ha sido como una bomba, así que estamos seguros que después de este concierto van a seguir fluyendo las ideas y más cosas van a salir, pues más que seguro. Bueno, además va a ser como ver una gran orquesta, porque además ambas agrupaciones son numerosas, entonces va a haber mucha gente en el escenario, y a propósito también de lo que decía Marco, a propósito de las canas, está todo bien con las canas, creemos nosotros acá en Radio Universidad de Chile, y, pero además el diálogo intergeneracional, no solamente el diálogo entre ambas agrupaciones, entre Araspacha y Napalé, que van a estar tocando juntos el domingo, sino también quería preguntarte, Ignacio, por ese ejercicio que ustedes tienen. Ambas agrupaciones, tanto Napalé como Araspacha, han ido cambiando de miembros a lo largo de estos 40 años, de manera súper comprensible, por supuesto, son proyectos de largo aliento, y cada persona entra, sale según sus propios proyectos personales, y cómo coinciden. ¿Cómo sientes tú, Ignacio, que se mantiene este juego, que sostiene, y que es para ti lo más entretenido de ir encontrándote con nuevas generaciones de músicos, que quizás vienen con otra formación, con otras influencias, y que pueden ser muy interesantes en términos de aportes compositivos, o de talento, a lo que es Napalé? Mira, bueno, yo creo que primero está, que hay un núcleo que lleva la convicción musical del proyecto, y que está al servicio del proyecto, y que ha podido integrar el grupo hasta el día de hoy. Eso es muchas veces, desde el azar, hasta las circunstancias, muchas veces músicos que se han tenido que ir, porque se han cambiado de región, etcétera, hay otros que han dejado la agrupación para emprender otros proyectos musicales, y bueno, y hay una interacción con músicos más jóvenes, músicos que inevitablemente igual valoran este espacio de proyecto, o sea, no son músicos que, no son sesionistas, son músicos que tienen una experiencia previa, que han sido también, hay un sondeo, ¿no es cierto? Y que también tienen, tienen que tener cierta expertise como para poder llegar e interpretar este, esta música. Pero, obviando esa parte que, que es importante, lo principal es esta convicción, o sea, compartir este gusto por el hacer este tipo de música de esta forma, con este tipo de arreglos, y por supuesto, uno se encuentra con músicos más jóvenes, que son claramente un aporte, y yo creo, quiero valorar eso de parte del Napalé, sobre todo, en este largo periodo de mi vida que he dedicado en la trayectoria musical, el grupo es muy generoso en la recepción de músicos, o sea, los músicos llegan con composiciones propias, integran, participan de la construcción musical, no hay una dirección autoritaria, una dirección musical autoritaria, es muy, muy plano, muy rico lo que pasa en términos de taller, en términos de ensayo, es muy potente, muy positivo, así que, bueno, imagínate, 40 años de trayectoria, han pasado hartos por aquí. Claro que sí, claro que sí, estamos seguros de que hay muchas historias que contar, y por eso el desafío también de sostener un proyecto durante tanto tiempo, ahora Marco, para cerrar esta entrevista, preguntarte, ya hablábamos un poco de lo que ha sido para ustedes armar esto, y encontrarse, y conversar, y soñar, y planificar, y hacer los arreglos, y ensayar, y todo aquello, ¿cuál sería tu invitación para quienes nos están escuchando? Y entre paréntesis, Cristian Norero, se llevó la entrada doble, Cristian, gente afortunada, tienes que venir a buscar tu entrada, igual que el resto de la gente que se ganó durante la semana, tiene que venir a buscar la entrada, y a Miguel Claro 509 Providencia, entre 9 y 13 horas, hasta mañana viernes. Pero Marco, hablando de la audiencia, de la gente que va a llegar este día domingo, a las 7 de la tarde, ahí al aula magna del Manuel de Salas, ¿cuál sería para ti la expectativa que deberían tener frente a lo que ustedes están preparando para ellos y ellas? Bueno, cantar junto con nosotros, queremos celebrarlo juntos, queremos que sea un concierto interactivo, y además que bailen mucho con nosotros, nos ha pasado en los últimos conciertos, en el Cariola que estuvimos durante septiembre, tuvieron que correr las sillas, porque la gente se puso a bailar y no les íbamos a decir que no, así que acá yo creo que vamos a apuntar a lo mismo, queremos que sea una fiesta llena de alegría, de color, estamos contentísimos por este concierto, estamos con mucha energía además ambos grupos y ver a todo ese lote arriba ahí disfrutando con o sin canas, algunos con más canas, otros con menos, así que, pero hay una... La audiencia también es así, la audiencia también va a estar bien mezclada generacionalmente, sin duda. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, así que pueden esperar un concierto con mucha energía y lo hemos preparado con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con mucho detalle también, así que esperamos que lo disfruten muchísimo. Bueno, entonces les dejamos la invitación hecha. Este domingo en el aula magna de Manuel de Salas, ahí en Ñuñoa, ustedes van a poder disfrutar de este concierto único que son los 40 más 40, 40 años de Araspasta, 40 años de Napalé, 80 años de historia, hemos estado con dos de sus integrantes, con Marco Campos de Araspacha y con Ignacio Hogarte de Napalé. Muchísimas gracias a ambos por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti. Un abrazo. Oye, yo quiero hacer un paréntesis, un agradecimiento, yo estoy acá en el centro, estoy en Matucana con Moneda en este momento en el aula de música del Liceo 4 y Saura Dinator, soy profesora acá del Liceo y mis alumnas generosamente que están aquí en el frente mío, no las voy a enfocar porque no les gusta que verse en pantalla, pero agradecerles también un aplauso a ellas que son, aparte que son súper talentosas. Muy bien, que se portaron muy bien durante la entrevista, así que un abrazo para ellas y para todos a quienes nos han escuchado esta mañana, nosotros vamos a cerrar el programa escuchando campanitas de Napalé y regresamos mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo que esté nuevo.